Los consejos coordinadores empresariales en Quintana Roo están en busca de generar las condiciones para lograr una mejora en el ambiente de negocios para sus socios y aquellos que desean invertir en el Estado. Por ello exigen reforzar la seguridad en todos los municipios, puesto que los sucesos ocurridos recientemente que han opacado el destino en materia de seguridad son lamentables. Sin embargo, estas conductas criminales obedecen en gran medida a que este mercado creciente ha logrado recuperar su rumbo a unos meses de la peor pandemia. A través de un comunicado, los empresarios solicitan a los consulados de los diferentes países que adviertan a sus conciudadanos que las drogas en México están penadas por la ley y que buscan brindarles la mejor experiencia en este destino, pero no a costa de su tranquilidad. Asimismo, piden a los tres niveles de gobierno que se blinde toda la Riviera Maya y cada uno de los 11 municipios del Estado con mayores elementos de manera permanente, para evitar que la delincuencia organizada migre a otro municipio. Exhortan a la población en general a denunciar cualquier actitud sospechosa y reportar la misma al 911 o 089, así como acercarse a sus comités vecinales de seguridad y, en caso de no tenerlos, solicitar su conformación inmediata a través del área de prevención al delito de la Secretaría de Seguridad Pública para vincular con los vecinos que forman el mejor anillo de protección. Invitan especialmente al sector turístico que tiene contacto con visitantes que no promueva de ninguna manera el uso de drogas o invitar a conductas innebidas y a denunciar a cualquier persona que se dedique a esto. De los hechos pasados se han logrado detenciones importantes, tanto de Tulum como de Puerto Morelos, por lo que es fundamental trabajar en conjunto para consolidar un estado de armonía y tranquilidad para mejorar la calidad de vida de la población. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Silvia Fernández.